Bueno, aquí tengo las clavelinas que pertenecen también a la familia de los claveles. Lo que pasa es que estas plantas son rastreras y son perfectas para cubrir superficies porque se van a ir extendiendo ellas solas y nos van a cubrir todo el suelo donde las plantemos. Entonces las voy a poner aquí debajo de este alcornoque y junto a este maravilloso rosal también que es un rambler, un trepador que ya veis como está subiendo por el alcornoque y voy a plantar aquí estas clavelinas para que me vayan cubriendo también toda la superficie de alrededor del alcornoque y la parte baja de los rosales. Bueno amigos, pues aquí me quedo terminando de plantar todas las clavelinas. ¡Gracias! ¡Gracias!